Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo para lo que quieras, yo te doy cariño Cuando lleguen esos días en que estés tirada, cual trapo de piso Tengo algo entre las manos que quiero mostrarte y es sin compromiso Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama Cuando ya la almohada no da explicación Yo tengo la solución Esta es para vos Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un dobo, un poni o un traba Esta es para vos Esta es para vos Si estás deseando aullar como una loba y ya no te alcanza el palo de la escoba Esta es para vos Si pasa que en tu balcón ya no se posan las oscuras golondrinas Y en el espejo descubras que la chocha se te puso leporina Si estás servida en bandeja y no haya quien te dore la molleja Cuando las telarañas te tejan el chullal Hay votos para ese ojal Esta es para vos Si ya no se te arrima ni tu sombra Si no encontras quien te cepille la alfombra Esta es para vos Esta es para vos La falta de esa aranda te vuelve loca Y los labios te aplauden como aletas de foca Esta es para vos Esta es para vos Para vos Si no encontras un caballero amable que te use la vulva pa' infundar el sable Esta es para vos Esta es para vos Esta es para vos Si entre tus dos orejas de elefante se te perdió el frasco del desodorante Esta es para vos Concha peluda mal cogida